muy buenas gente como están amigos un nuevo vídeo para el canal si me escucho algo serio es porque estoy ya grabando algo algo noche en mi casa y pues vamos como le dice el título no sé cómo lo va a poner pero yo creo que va a decir algo que como ganar más experiencia en el broly o la forma correcta de hacer un broly ya que pues los androides o sea los que son androides de toda la vida pues a lo mejor ya lo van a saber pero hay personas que aún no lo saben obvio deben de llevar a krillin porque vamos a hacer dos brolis y voy a llevar a krillin chicos ustedes que no se los olviden también cuando van a hacer un broly esta name pues ya ya anda en un level alto creo que soy level 700 ya 91 92 y pues me acabo de hacer dos brolis y la verdad no me acordaba de este truquito gente y se los quiero compartir vamos a hacer el broly no voy a hablar cuando esté en el broly lo voy a poner en cámara lenta sólo voy a hacer dos brolis pero de formas distintas de maneras diferentes ya ahorita más adelante se van a dar cuenta y pues de repente si dejo hablar les voy a poner una canción y pues para que pues hacer concentrarme y hacer rápido el broly porque pues lo voy a hacer de dos formas obviamente en una me podré tardar más o tardar menos pero es casi básicamente lo mismo así que pues vamos a vamos a entrar vamos a ver qué hora son 345 no tengo sueño bro pero siento los ojos no sé cansados ni quise bueno gente ya vamos a entrar el broly este broly lo vamos a hacer en lo voy a hacer en full power todo todo lo voy a hacer full power y y pues desde aquí yo voy a dejar de hablar y lo ponemos en cámara rápida vamos a ver We go together like a rat And a tetra betty act like Nike and a tech Gotta stay clippin' my Beretta And the bomb ain't leather, baby I don't wanna fuck, I wanna take But if you must get into me Cause you're a hot range Miss a guess, you can give me that name Fuck em, fuck em and fuck what they said I'm bought that hard girl, so tea in the paint I am a veteran, bitch, know you're right Vetements on me like a pimp on a skank Yo bitch say I be drippin' like a saint I don't got drip, baby, I'm the whole lake Can't fuck with no one, these bitches be fake That's why I want the new crib with the gas Bitch don't get near to me, I'm out my fatty Shorty so bad, she don't need to get ready It's only I know I need, I was spaghetti Go to my chain, that's so fucking spaghetti She fuck you, I'm gonna walk I'm gonna eat that salsa for breakfast Hey, fuck you, mate Bag, I'mma fuck it up Rockin' out of red, drippin' with a bad bitch It goes nice You at a club, doin' time, said I'm chillin' in the fat But the palace goin' up Bueno, gente, como vieron ahí, pues Ya terminamos el Broly Como vieron, no nos subió mucho Pero aún así O sea, un Broly solo Sin usar God Sin usar Sin usar el Ui El ultrista dominado Ahorita vamos a proceder a hacer otro Pero ahora de una forma diferente Y me viene un Déjenme voy a un privado, chicos Espérame Perdón, 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 perdón Llevamos Ok, no llevamos mucho de video Está bien Está bien, está bien, todo bien, todo bien Bueno, gente, vamos a entrar Y vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer el Broly Aquí andamos nosotros con el Namek No hemos subido a nivel Ahorita Ahorita los voy a poner más o menos ahí Igual ustedes Si regresan el video Tener cuenta cuántos cuadritos subimos Que en realidad no fueron muchos Creo que fueron como 4 4 cuadritos, creo La verdad no recuerdo Pero creo que fueron como 4 cuadritos Ahorita Pues vemos La otra forma sería matarlo casi en estado base Para los que no saben que es base En base Por eso muchas personas dicen En que base Es cuando están en estado normal O sea, sin transformaciones Por defecto los androides así son Están en estado base Y pues nosotros no lo vamos a matar en base Pero lo vamos a matar en la transformación Esta que es a level 50 O 70, no recuerdo Ustedes esto lo pueden aplicar Para los Saiyans Para los Majins Para los humanos Para todos Para todos los que tengan transformaciones De matar al Broly Estando en la transformación De level 50 O level 70 En dado caso este El Namek de level 50 Vean que Pues no le sube nada Tengo 853 en todo Y pues nada Le sube No sé Vamos a ver Le sube nada Como 50 puntos creo Y bueno Ya vamos a tener casi 1800 de daño de golpe Y somos level 791 Este Broly va a proceder A hacerse Como les digo Casi en estado base Es muy importante Fíjense ustedes ahorita Es muy importante Bro Que En el momento que tú le estés golpeando O sea Las primeras transformaciones No importan Tú puedes golpearle como quieras En donde te va a empezar A contar la experiencia Bro Es cuando está En su transformación máxima Ahorita pues Vamos a tratar de llevarlo Lo más rápido posible Obviamente Si hubiera alguien ayudándome O sea Dándome reds Lo hago más rápido Pero El chiste es Aquí hacerlo solo El Broly Ya se quedó sin la transformación Ahorita vieron Que pues me hice el Broly Sin usar God O sea Con la pura transformación A veces es Es que con los de mando Bro Es súper fácil Bueno ahorita Ya le vamos a mandar Otra transformación Pero de una vez Les voy diciendo Que con el mando Es muy fácil Hacerse Broly Al menos para mí Y ahorita Uy amigo Acabo de limpiar Le di mantenimiento A mi mando Aunque supuestamente Era nuevo Pero le di mantenimiento Y quedó bien suavecito Las teclas Ahora si me gusta Bueno chicos Aquí la clave Aquí la clave Es donde empieza el truco El truco es Cuando ya lo tengamos En esta transformación Es que le doy un golpe Bueno Uy no me transformé Pero te doy un golpe Y me transformo Ok Esta es la clave chicos La clave es transformarse En la fase más pequeña Obviamente Pues no vamos a aguantar todo Porque es más débil Esa transformación Pero Vamos a tratar de Comerle toda la vida Con esa transformación Hasta que se nos agote el ki ¿De acuerdo? Y pues obviamente Si en dado caso En dado caso Vamos a usar a Krillin ahorita En dado caso Que Que pues nos baje mucho Ya nos vamos a bot No pasa nada Pero la ventaja De esto gente Es que De esta forma Como lo estoy haciendo yo Con la transformación Más baja Es la forma Más rica De conseguir experiencia Después de Después del level 800 Esto no me lo pueden Desmentir los androides Ya que pues Yo también fui androide XD Oigan ¿A poco yo usé a Krillin? A ver ¿A poco yo usé a Krillin? No lo sabe Yo sabía que no lo usaba ¿Verdad? Bueno Ok vamos a No Amigo Me va a costaliar Bueno gente Aquí el chiste es Es que ya Ya estoy hablando Ya me Ya me desconcentré Que es de hace rato Que lo estaba haciendo En Namekiano En Namekiano Demon Pues estaba Sin hablar Estaba completamente Concentrado Bueno gente Aquí pues Ya nos vamos a bot Aquí es donde Empieza el roquito Bueno el roquito Yo empecé desde hace rato Desde que lo empezamos a A pegar en En la transformación Más débil Eso lo que pasa chicos No sé si ustedes Se acuerden Pero Broly funciona Como cualquier otro NPC Fuera De aquí De la dimensión Esta Dimensión Rift Creo que se llama Ya saben ustedes Que en los NPCs De la tierra Si matan a un NPC Estando en modo base Y pinche Broly se fue Estando en modo base Les dan más Zenith Y más experiencia Y cuando lo matas En tu transformación Max Power Te da menos experiencia Y menos vida Eso ustedes Inténtenlo Para los que son Farmeadores de Evil Saiyan Van a saber De lo que les hablo Y pues es básicamente Lo mismo Esto hace un montón Ya lo sabía Pero se me hizo interesante Interesante Traérselo en un video Ya que Ya saben que Pues cuando Grindeamos Se tarda un montón En subir la barrita ¿No? O sea literalmente Soy como 20 Broly Bro O no sé Yo que soy ya level 860 70 creo No sé Ya se tarda un montón Ay wey Aguanten gente Aguanten gente Que nos avienta Toda la tula El Broly Bueno gente Quiero que vean ahorita Con este Broly Me va a dar O sea me va a dar El doble de experiencia De como lo hice anteriormente Porque como Así O sea así funciona Así funciona Final están Aquí ya con este blaster Adiós O sea nos subió Los cuatro cuadritos Más aparte Otros dos Bro O sea Está Está de poca madre Este Pues ahorita lo vamos a A tener a calar aquí Quiero que A ver vamos a entrar otra vez Esto funciona Yo creo que ya lo entendieron O sea La forma correcta De hacer un Broly Es matarlo Si se puede En estado base O sea sin transformación Te hagas un healer Que te cubre Pero muy importante Que también Que no dejes de spam Primero las semillas Porque pues así Tarda menos ¿No? Como vieron Pues el Namek Puede solo Y pues de los que Yo les estoy hablando Es básicamente De que el Broly Funcione igual Como si fuera Cualquier otro En el PC O sea Si yo mato A un NPC Vamos con Cualquiera de aquí Ahorita Usa Reds Para matarlo rápido Por ejemplo Si yo lo mato Con esa transformación Me da 36 Bro 36 de De cenis 36 cenis Y 230 de experiencia ¿Ok? Pero sin embargo Yo le doy Con La base Nos da 200 cenis Y 1755 Que la diferencia Es gas Bastante alta Bro Imagínate Yo lo hice En la transformación Esta Que es la más baja Esta También nos Debe dar Lo mismo Porque es como si Básicamente Es como si Estuviéramos En estado base Porque este No nos da nada de poder Y pues Con esta base Ustedes pueden Farmear cenis Pueden Pueden hacer Broly Pueden hacerse los tops Y los tops Le van a dar lo mismo Fíjense que no es lo mismo O sea Nos quitan Bueno ahí si nos dio Pero a veces Como que no nos da Por ejemplo ahí Ya saben que estos Ahí dan 350 Y pues gente Esto es todo Espero les haya gustado Este video En conclusión De todo esto Que acabamos de ver Es que Si tú quieres subir De level Estando ya A estos level Altos Ya arriba El level 790 Ya es cuando Uno realmente Se empieza A dar cuenta Que no sube nada Con los Brolys Entonces la forma Correcta Es hacerla Con esta transformación O estado En base Como sea Mi nombre Es re guapo Bueno gente Espero me hayan entendido Recuerden que Esta es la forma Más eficiente De hacer Prestigios A level Altos O sea Haciendo Brolys La única forma Hasta ahorita Y pues no pierden El tiempo Haciendo las misiones De Saros La verdad O sea Si fueran divertidas Yo estaría Allá Pero no O sea No es divertido Prefiero ser Brolys Porque el Broly Te da más experiencia Y en menos tiempo Ya saben que Las misiones de Saros Tardas y tardas Horas y horas Y horas Y bueno chicos Esto ha sido todo Espero les haya gustado Nos estamos viendo En un futuro video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!